Noveno compromiso, 6 forlon alto, banderola roja, abren las porres de suela, Claude el Nilo afuera, salta a la punta, dentro está Belmond buscando paso adentro, Holy Rock, afuera amorosa por el medio, va corriendo también Mosedade, Belmond va a buscar el comando, abre dos cuerpos claros, en el segundo está avanzando Holy Rock con amorosa en la parte de afuera, está corriendo también en esa cuarta casilla por el medio, el ejemplar número 2 Mosedade, Belmond con dos cuerpos y medio, segundo está Holy Rock allí con amorosa, adentro está avanzando el ejemplar Mosedade, también que belleza, van entrando a los últimos 525, Belmond tiene dos largos y medio, amorosa avanza el segundo, en el tercero aparece allí por el medio, el ejemplar Mosedade, adentro está Holy Rock en lo derecho, Belmond en el comando amorosa, continúa en el segundo lugar, ahí viene atacando amorosa en el centro, ahí buscando el comando sobre Belmond, adelante está corriendo amorosa despegándose, el segundo lugar lo busca Mosedade, el segundo lugar lo busca Mosedade por fuera, después avanza Cleo del Nilo, gana amorosa, segundo Mosedade, Cleo del Nilo buscando el tercero ahí sobre Belmond, después Holy Rock y última, qué belleza.